Buscando los espacios de una reclava de mi vida El tren después de la partida Mis sueños, mirajes, quimera Mirando tu fotografía, pisando los pies Ahora soy un faracero, mirándote mirar Ahora fui de este sueño, deseando solo escapar Ahora soy un faracero, mirándote mirar De este sueño, ahora soy un faracero De este sueño, mi amor Buscando los espacios de una reclava de mi vida El tren después de la partida Mis sueños, mirajes, quimera Mirando tu fotografía, pisando los pies Ahora soy un faracero, mirándote mirar Ahora fui de este sueño, deseando solo escapar Ahora soy un faracero, mirándote mirar De este sueño, ahora soy un faracero Te DIJO, me 반�ara Ya, 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 ya kommen los que pasas no se saldó Maracan y Amani Si tu monta en el Brasil Le rosa aquí Salvador, Belo Horizonte Barcelona, Román, Múñez Le dobro, Porto Alegre Curitiba, Cerca de ti Ahora soy un voracero Mirando a temerar Ahora fui desde el suelo Deciéndose a escapar Ahora soy un voracero Mirándote irá Y deseando ahora No me espero Estrujero ¡Máico Ananias! ¡Máico Ananias!